Francino, presentador de la ventana y traten de la comunicación, me pidió el otro día que entrase en la ventana para comentar una cosa de la resistencia. Y bueno, ponlo, ponlo. A lo que voy a sorprender, yo lo sé, pero voy a demostrar a todos los oyentes de la ventana que la filosofía es un territorio prácticamente infinito. Porque vamos a saltar de Mandela, que es un ejemplo de dignidad y un referente moral histórico, vamos a saltar a esto otro. Esto ya está feo, pero bueno. De Mandela, pasó a ti. Y ahora mire. José Carlos pone cara de estupor y con razón. Esto que está sonando, es la careta de entrada, es la sintonía de un programa que conocen todos los oyentes, que se llama precisamente La Resistencia, que es el tema de hoy. David Broncano, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, David. Saludos de los amigos de la Soria. Estamos escuchando aplausos que tiene el otro programa. Encantado. Encantado, David. Antes de nada, te quería decir una cosa, hablamos de la Resistencia, pero es que prometiste que ibas a hablar de Kim Torra y los campos de concentración en Cataluña. ¿Habéis encontrado al oyente o no? Todavía no. Todavía no. Bueno, pues seguís buscando. Pero estamos en el medio, pero bueno. ¡Qué cabrón! Bien jugado, bien jugado. Hostia, el espíritu de oyente loco boicot. Un presentador loco boicote. Enhorabuena, aquí estoy. Owe B, que esto no se pierda, por favor. Que las navidades de ese año se celebren con llamadas. Luego le pedí disculpas a Carla, pero es que estaba esperando y digo, la verdad es que estaría guapo. ¿Y se te ocurrió sobre la marcha? Sí, lo habíamos hablado un poco antes con Alex y tal, y dije, no, pero luego dije, cuando me tenían en escucha, digo, y además era una... Me dio un poco de cosas porque estaban en directo, en un teatro. Bueno, pero esas son las mejores también de oyente loco boicot, cuando hay público. Efectivamente. Y es que ya escuché los aplausos y dije, yo creo que va a entrar bastante bien. Pero como oyente loco boicot, podrías haber dicho, ahora hablamos de la Resistencia, pero... Bueno, es que tal cual lo que dices. Ah, vale, no me dices. Siempre. Pónselo, pónselo otra vez, pónselo otra vez. Pónmelo otra vez, a ver si me entero. Pónselo ya a esa altura, pa' que... O sea, lo hiciste. Pero tú, cuando estás aquí, ¿qué escuchas? No sé lo que me pasa, de verdad. Es que creo que... Ocho años y no aprende. Literalmente digo eso, creo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Carlos pone cara de estupor y con razón. Esto que está sonando, la careta de entrada, es la sintonía de un programa que se llama precisamente La Resistencia, que es el tema de hoy. David Broncano, buenas tardes. Igual no lo he dicho. Hola, Carlos. Hola, David. Saludos de los amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Hombre, ¿qué estás? Encantado. Encantado, David. Antes de nada, te quería decir una cosa. Hablamos de La Resistencia, pero es que prometiste que ibas a hablar de Kim Torra y los campos de concentración en casa tuya. Hubo, claro. Aquí hubo una época en la que esto no pasaba, que fue cuando descubriste los cascos. Eso es. Y entonces te los ponías. Oías todo muy bien, pero ahora... Pero luego medio año. No duró mucho, es verdad. No duró mucho. Pero luego era peor con los cascos. Era peor porque te aislaban más. No encuentro la manera de centrarme. Hay una cosa que le comenté luego, ya hablamos en la entrevista, luego eran 10 minutos. ¿Cómo reaccionó, Carla? Le entró la risa y dijo, al principio, al principio se le entró la risa y, en tono de risa, de que hijo puta, le invito. Porque de hecho, inicialmente nos habían dicho que mande un audio simplemente. Y dije, yo creo que pudiendo entrar en directo. Hombre, claro, joder. Pudiendo preguntarle por los campos de concentración. Y por Kim Torra. Y por Kim Torra. Que además lo prometió, Carla. Es que lo prometió y lo dice. Si no lo hubiera prometido, pero claro. Y hay otra cosa que también, que intenta hacer la introducción esta muy de radio, de mezclar dos cosas. Y dice, bueno, estábamos hablando de Nelson Mandela, de la dignidad, del espíritu. Y ahora pasamos a esto otro. Vamos al otro extremo. Vamos al otro extremo. Vamos a hablar con un retrasado. De un señor digno a uno que no lo es. De la dignidad a un muchacho. Sí, pero hemos hablado de Nelson Mandela, pero que quede representada toda la humanidad. Con sus altos y sus bajos. Efectivamente. Un programa inclusivo, un programa inclusivo, la verdad. Es totalmente inclusivo. Claro.